de la tarde, momento para darles la bienvenida a esto que es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Saludo a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación, conozcamos nuestros titulares. En Hechos Aislados se registraron 12 hombres heridos en las últimas horas, casos de intolerancia que se dan en Barranca o Bermeja, uno en el Corregimiento, La Fortuna, y otro en el Barrio Iscredial. Los dos hombres presentan heridas en sus extremidades y rostro. En otras noticias les hablaremos sobre el llamado a juicio que le hicieran al exjefe de seguridad de Ecopetrol, esto por el caso de la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 aquí en Barranca o Bermeja. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Comenzó la optimización de las nueve mini petars en Barranca o Bermeja. De las comunas 4 y 7, 7 mil millones de pesos se invertirán en el proyecto de saneamiento básico. Dignatarios comunales que se posesionan mañana en el Coliseo Luis F. Castellanos dialogaron con enlace en noticias sobre los retos que tienen frente a sus juntas de acción comunal. Diálogos sobre movilidad adelanta la inspección de tránsito y transporte en asocio con Unioriente. La última actividad cumplida se dio con clubes de motociclismo. En los deportes, este es el ambiente que se vive hasta ahora a las afueras del Hotel San Silvestre, donde el equipo Atlético Nacional se encuentra alojado en espera de su encuentro de mañana frente al Atlético Nacional. Alianza Petrolera ya tiene todo listo para el compromiso de mañana ante Atlético Nacional. Esta noche entrena puerta cerrada para consolidar su preparación de cara a la primera fecha de la Liga Águila 2. Y al cierre, conozca a la diseñadora de los afiches oficiales del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, Liliana Inestrosa. Ha creado los seis últimos afiches del evento nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. El equipo Atlético Nacional llegó esta tarde a Barranca Bermeja para su encuentro de mañana ante Alianza Petrolera. Nuestro director Pedro Severich se encuentra en el Hotel San Silvestre, donde se aloja el equipo Verdo Larga. Pedro, buenas tardes y adelante con la información. Saludos compañeros en estudio, amable tal audiencia en las noticias a esta hora, en las afueras del Hotel San Silvestre. Este es el ambiente que se vive con la barra del Atlético Nacional. Ya los jugadores se encuentran en este hotel. Y este es el ambiente, repito, que se vive de la barra que ha llegado de Medellín, en algunos de ellos, otros de Barranca Bermeja. Vamos a dialogar con algunos de los miembros de esta barra que se encuentran muy animados en este Hotel San Silvestre. Amigo, bienvenido a Barranca Bermeja. Con todo el apoyo nacional en esta fecha con alguien. Pues sí, gracias a Dios. De buenas tardes queríamos decirle que siempre hemos apoyado al equipo en todos los lugares que juega. Y esta no va a ser la excepción porque estamos de locales. ¿Esta barra viene de Medellín o ahí de toda? Esta barra totalmente es de la hinchada, esta barra es totalmente de la ciudad. Somos la filial del equipo en la ciudad. ¿Pero veo también gente de Medellín que venga? Pues hay unos que están llegando hasta ahorita. ¿Completa normalidad esperamos en el desarrollo de este encuentro? Pues esperamos mañana que el equipo gane con el favor de Dios. ¿Al final campeón este año? ¿Qué piensan? Pues la verdad estamos ilusionados con el equipo, aunque se nos han ido muchos jugadores, pero pues la ilusión de todo el año es siempre quedar campeones. ¿Este ambiente cómo le parece? Pues es un ambiente, ya estamos acostumbrados. Este es un poquitico del ambiente de lo que vivimos nosotros las 24 de 7 horas del día. Vamos a escuchar un poquitico. Un poquitico, si tú ahí. Este es pues, amigos de Las Noticias, el ambiente que se vive a esta hora en el Hotel San Silvestre, donde ya el equipo atlético nacional se encuentra en sus instalaciones. Continúen ustedes con más información en el estudio. Gracias, Pedro, por esta información. Autoridades de Tránsito entrega recomendaciones con ocasión del encuentro de fútbol mañana entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional, previsto para las 8 de la noche. El preámbulo a esta fiesta deportiva que se va a realizar en el día de mañana, le pedimos la máxima cordura a los hinchas, sabemos el amor, el aprecio que le tienen a su equipo nacional y a muchos de sus jugadores que ya militaron en Alianza Petroleras. Y por tal motivo, pues, esa fiesta es en el estadio. No hay que hacer desmanes sobre las vías públicas, ni en los barrios, ni en los sectores, ni con las personas. Simplemente la adrenalina la van a soltar allá en el estadio, la fiesta, el respaldo que merece esta institución como es Atlético Nacional. De igual manera para los nuestros, para los de Alianza Petrolera también. La máxima cordura, el respeto y la adrenalina, todas las que quieran tocar en el estadio. El cierre de viajes normal, sobre la carrera 12 con calle 60, sobre la avenida calle 67 con carrera 18, en Derba. Y los puntos claves que son la calle en cuantío con carrera tercera y fertilizante para el ingreso de los vehículos pesados. Y dos hechos de intolerancia se registraron en las últimas horas en Barranca Bermeja. Los involucrados son dos hombres quienes resultaron heridos con arma blanca en sus extremidades y rostro. Uno de estos se presentó en el corregimiento La Fortuna y el otro en el barrio Escredial. El primero de ellos se registró en el corregimiento La Fortuna. Este hombre, quien no teme de su identidad y hace pública la denuncia, afirmó que en su rancho, como lo llama, del corregimiento La Fortuna fue interceptado por desconocidos. Cree que lo están confundiendo. El lunes me encontraba en la casa, en la rancha donde yo vivo, en el asentamiento rural de Los Acacios. A las cuatro de la mañana pasaba un amigo para recoger una tarjeta de propiedad de Sumoto, que había empeñado seis semanas antes y en eso él antes de llegar a la casa estuvo buscando la dirección por todo el sector y estuvo en algunos lugares donde habían miembros de una red de cooperantes y a ellos se les hizo muy extraño y muy raro que él fuera a preguntarlo porque según manifestaba uno de ellos que los tienen amenazados. Entonces nos confundieron, quizás se puede decir que él los estaba buscando algo para retaliaciones o algo. Varias heridas en sus dedos, de las manos, orejas y rostro recibió en su propia casa, sin entender qué fue lo que pasó la madrugada del lunes 27 de junio. Que le habían ordenado que podía matarme, que podían cortarme la cabeza, porque los encapuchados decían que a personas así tocaba era matarlas y cortarle la cabeza, realmente es que para hacer justicia entre comillas, digamos así. Entonces él comenzó a agredirme con el machete, realmente agredió gravemente, yo tuve que esconderme en la misma tienda al final. Fuimos a la fiscalía, hicimos el denuncio respectivo, pues no se tomó como lo que se debe considerar, pero ya se hizo la parte que nos corresponde. Por fortuna el hombre se recupera y ya instauró las respectivas denuncias para así aclarar lo sucedido. En otro caso ocurrido en el barrio Inscredial, esta cámara registró el momento en el que un habitante de la calle, que según vecinos rondaba la zona ubicada en inmediaciones del Colegio Intecoba y Café Salud, atacó sin mediar palabra contra un guardia de seguridad del sector. La grabación muestra a un hombre de camisa azul que no ocasionó serias lesiones en la mano del vigilante. Según conoció extraoficialmente en las noticias, el desconocido pretendía hurtar en el sector, pues en los minutos que se mantuvo rondando por allí, portaba consigo un bolso. Impresionante. Y llaman a juicio a ex jefe de seguridad de Ecopetrol por masacre del 16 de mayo de 1998. De acuerdo con el colectivo Javier Alvear Restrepo, se trata de alias Mauricio, comandante de las autodefensas. En las noticias dialogó este jueves con uno de los abogados del colectivo Javier Alvear Restrepo sobre la decisión de la justicia penal de llamar a juicio al ex jefe de seguridad de Ecopetrol por la masacre del 16 de mayo de 1998. Alias Mauricio es el ex capitán del ejército José Eduardo González Sánchez y trabajaba para la época de la masacre en seguridad en la empresa Ecopetrol, aquí en Barranca Bermeja. Este señor está detenido en la cárcel del Pedregal en Medellín desde el momento de su captura hace ya cerca de cuatro años. Sobre quien es la persona vinculada a este proceso se dijo que se trata de alias Mauricio, quien se encuentra privado de la libertad. Le llama por esos hechos, específicamente por homicidio múltiple agravado y por desaparición forzada agravada. Y por el delito de concierto y otros homicidios está llamado en otro proceso por toda su actividad criminal en el bloque central Bolívar y específicamente en el que tiene que ver con el frente que operó en Barichara, en San Gil y en la Mesa de los Santos. El papel jugado por alias Mauricio lo define así la defensa. No, él era el encargado o fue el encargado de coordinar todas las relaciones del paramilitarismo, específicamente de las Ausaec, que dirigía Camilo Morantes, con el Batallón Nueva Granada, con el 45 Héroes de Majahual, con la Policía Regional de Barranca Bermeja y la local, y específicamente con el DAS, que en ese momento era dirigido por Eddie Álvarez como jefe. Él coordinó de tal forma que el acuerdo fue, cuando llegue el paramilitarismo quiten los retenes, no hagan retenes ese día, no salgan a vigilar, no persigan o no respondan a los llamados de auxilio de los familiares o de las víctimas en general o de ninguna autoridad y no persigan a los criminales. La decisión de llamar a juicio alias Mauricio se tomó el pasado 31 de mayo. Y luego de dos años de intensa investigación con Policía Judicial, fueron detenidos en la ciudad de Bucaramanga dos presuntos integrantes del Golfo del Magdalena Medio. Se les responsabiliza de ser los autores materiales de dos homicidios cometidos en San Pablo y Puerto Wilches. Los capturados son alias Richard, de 39 años, y alias Machalanga, de 32 años de edad, quienes fueron detenidos en la ciudad de Bucaramanga cuando se disponían a huir hacia Venezuela, según lo manifestó la policía. Hay algunos temas que se manejan dentro de estas estructuras y que obedecen a reacomodamientos. y pues dentro de estos reacomodamientos se presentan algunas amenazas, hay algunas presiones que se generan y obviamente al ver amenazada su integridad, estas personas terminan huyendo, terminan evadiendo o terminan adhiriéndose a otros grupos de la misma estructura en otras ciudades. Richard y Machalanga, que delinquen desde hace varios años en municipios como Barranca Bermeca, Cantagallo, San Pablo y Puerto Wilches, serían los responsables de dos homicidios cometidos en la región. Los casos, como les decía, son dos homicidios puntualmente, por los cuales se logra llegar a estas personas, un homicidio en el 2014, en el municipio de Puerto Wilches, y un homicidio en el 2015, en el municipio de Cantagallo. 20 personas del Clan Golfo Magdalena Medio han sido capturadas en el primer semestre del año, y con la captura de estos dos hombres, se debilitaría, según la policía, la estructura criminal, pues uno de ellos es el cabecilla. Esto fue en el barrio Álvarez, en el municipio de Bucaramanga, se realizó durante el día, estábamos trabajando algunas informaciones y esperando el momento propicio para lograr la captura de los dos sujetos y evitar la huida de alguno de ellos. A los detenidos se les indica de otros delitos como microtráfico, homicidios selectivos y porte ilegal de armas de fuego. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más. Más, más, más. Llegaron las superofertas. Más, más, más. Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de julio. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto. Para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Llega la programación de Enlace Televisión. Una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. Y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Continuamos con más información en Enlace Noticias. El alcalde encargado de Barranca Bermeja, Diego Acosta, rechazó amenazas contra el gerente de Transan Silvestre. Hechos que se registraron hace menos de dos días. Dijo el alto funcionario local que analizarán con lupa el proceso de elección del nuevo convenio de transporte escolar que esperan. Inicie el próximo 5 de julio. Luego de serias intimidaciones denunciadas por Jorge León, dirigente de la empresa Transan Silvestre. Esto dijo el mandatario encargado de los barranqueños, Diego Acosta Osorio. Todo esto parece ser que con una disputa interna respecto al convenio de transporte escolar. Hoy queremos manifestarle a toda la comunidad barranqueña. El día de ayer, miércoles, nos sentamos a hablar con el gerente. Rechazamos de tajo este tipo de procedimientos en nuestra ciudad. Sobre cualquier barranqueño. Y mucho menos sobre cuando hay injerencia de algún negocio jurídico en el que el municipio esté interviniendo. Aunque las amenazas podrían darse por el nuevo contrato de transporte escolar para el segundo semestre de 2016, que esperan inicie el martes próximo 5 de julio, Acosta aclaró que analizarán profundamente el tema debido a las diferencias que se vienen presentando en el gremio. Decidimos hacer un análisis sobre el convenio. Hoy estamos revisando con cada uno de los gerentes. Las amenazas son sobre una persona en particular. Hoy lo decimos. Nosotros nos vamos a hacer cargo. Nos vamos a responsabilizar de la seguridad y de la integridad de cada uno de los barranqueños, en especial del gerente de transporte San Silvestre. Parece que no hay un acuerdo entre las empresas. Lo que les estamos manifestando es el interés que tiene la administración municipal de celebrar el convenio para el primer día de clase. Invitó el alcalde encargado a que dejen a un lado los desacuerdos y dar rienda suelta al convenio que beneficiará a más de 40.000 estudiantes de colegios oficiales de la zona urbana y rural. Y comenzó la optimización de nueve minipetar en Barranca Bermeja de las comunas 4 y 7. 7.000 millones de pesos se invertirán en el proyecto de saneamiento básico. Los sectores en los que se ejecutará el convenio son altos de cañaveral, altos de cincuentenario, asoprados, almendros, bosques de la sira, los naranjos, marsella y cincuentenario séptima etapa. Minipetar que existen actualmente son unas minipetar que ya han cumplido su ciclo de vida, no están tratando adecuadamente las aguas, no estamos cumpliendo con unos parámetros que nos exige la corporación, la CAS. Entonces lo que se pretende con esto es primero cumplir con los parámetros necesarios y poder tratar las aguas que no lleguen a los cuerpos, a los humedales y sigan contaminando a los humedales que tenemos. El inicio del proyecto de optimización de las minipetar en el municipio se da por medio de un convenio interinstitucional entre la Alcaldía, Cormagdalena y Aguas de Barranca Bermeja, quienes determinaron que los que existen en la actualidad ya cumplieron su ciclo de utilidad. Nos dio alegría cuando vinieron a hacer la socialización para que estas obras que estábamos esperando con tanto esmero se hicieran ahora en la manera en que las estábamos solicitando porque antes de ser presidenta había estado yo en varias reuniones y había estado verdaderamente molesta porque los olores de la planta nadie se los aguantaba, pero ahora que se está haciendo este trabajo toda la comunidad se siente satisfecha. Para las respectivas obras que se adelantan en los barrios mencionados son contratados barranqueños, garantizando así mano de obra local no calificada. Como entidad operadora de los sistemas de alcantarillado pues la función que vamos a hacer sobre esta inversión prácticamente somos los que vamos a ser ejecutores del proyecto que viene contemplado para las nueve, adecuado a las nueve minipetales para el municipio de Barranca Bermeja. 7 mil millones de pesos serán invertidos en el proyecto que además beneficiará a la ciénaga Juan Esteban y el caño Pozo 7 en donde se dejarán de vertir aguas residuales. Diálogos sobre movilidad adelanta la inspección de tránsito y transporte en asocio con Unioriente. La última actividad cumplida se dio con clubes de motociclismo. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja continúa con los llamados diálogos por la movilidad. Una de las últimas actividades se dio con clubes de motociclismo de Barranca Bermeja. Hubo una muy buena expectativa ya que es un pacto social donde se invitaron a varios grupos del gremio del motociclismo o de los clubes que tienen una acción de tener una unión debida a una moto. Hubo muy buenas reacciones por parte de los grupos en los cuales se participó, se cumplió con las expectativas, se entró a debatir muchas cosas que hoy en día son muy importantes en Barranca. En estos momentos el Comité Municipal está trabajando, buscando junto con la Alcaldía, Inderva y Inspección de Tránsito un sitio adecuado para que los muchachos un día a la semana puedan practicar responsablemente y con todas las medidas de seguridad su práctica diaria. Los motociclistas adquirieron el compromiso ciudadano de respetar la normalidad existente en el transporte terrestre. Estos espacios me parecen excelentes porque tenemos una responsabilidad social en las vías de nuestra ciudad. Entonces, este espacio que nos brinda la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja nos enseña a que nosotros tenemos un compromiso y que estamos firmando un pacto de movilidad para tener una mejor sociedad en nuestra ciudad. En estos momentos estamos trabajando, saliendo en una reunión, un diálogo por la movilidad, donde nos estamos comprometiendo a hacer más por la comunidad, por la movilidad en toda la ciudad. La capacitación en estos diálogos de movilidad lo adelanta Unioriente. Para mañana viernes hay prevista la posesión de 163 juntas de acción comunal de Barranca Bermeja. Este acto de posesión tendrá lugar en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Entre tres las juntas de acción comunal que se posesionan este viernes en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Así lo hace saber la coordinadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario. Hemos programado para mañana, primero de julio, nueve de la mañana, Coliseo Luis Francisco Castellanos, la posesión de las juntas de acción comunal, sus dignatarios y sobre todo que son en primer grado. Se posesionan 163 de las 317. En los próximos 60 días hará el proceso de elección de las juntas de acción comunal pendientes. No, pues resulta que ellas no quedan por fuera. Vamos a, en términos de 60 días, vamos a posesionar también, a hacer todo el debido proceso, bien hecho, y ya a final de año contamos con que toda Barranca Bermeja y sus corregimientos tienen las juntas de acción comunal. Me da con mucho agrado e invito a la comunidad y a las juntas de acción comunal elegidas para que mañana se hagan presentes en el acto de posesión en el Coliseo Luis Francisco Castellanos a las nueve de la mañana. Y los esperamos para tener el agrado de empezar a trabajar con ellos y el señor alcalde de la mano a mejorar a Barranca Bermeja. La coordinadora de Desarrollo Comunitario espera la participación de los dignatarios legalmente elegidos en esta posesión del próximo viernes. Y precisamente dignatarios comunales que se posicionarán mañana en el Coliseo Cubierto Luis Francisco Castellanos dialogaron con enlace de noticias sobre los retos que tienen frente a sus juntas de acción comunal. Enlace de noticias ha dialogado con varios presidentes de juntas de acción comunal que tomarán posesión el próximo viernes. Uno de ellos, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Palmira. Uno de estos proyectos es precisamente la pavimentación de la vía de las 52 bits que va de donde es Par 2 Pisa a barrio Nuevo Palmira y esperando que lo que dijo el señor alcalde en su programa de gobierno que es la movilidad que tiene que ver, que afecta a Barranca Bermeja en el sector de las 52 viniendo del Puente Elevado y lo que es la Carrera 28. Lo propio ha hecho el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel. Así con la ayuda de Dios nos posicionamos mañana primero de julio a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Luis F. Castellanos. Quedan todos invitados, la comunidad en general, para este nuevo proceso que empieza. La tarea principal que tenemos en el barrio Santa Isabel, mejoramiento de las vías, infraestructura en los parques, mejoramiento de la polideportiva, que es a lo que le estamos pegando bien y a un poquito más de seguridad. La posición de estos dinatarios se dará en el Coliseo de Cubierto Luis F. Castellanos. Se adelanta a esta hora la graduación de 250 personas que hacen parte de las escuelas de seguridad ciudadana. El evento se cumple en el Auditorio del Comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Es un evento donde participan estas 250 personas de diferentes comunas de la ciudad que hacen parte de estas escuelas de seguridad ciudadana que propenden por el orden público en Barranca Bermeja. Es muy fácil, me gusta mucho porque tienen en cuenta a la mujer, porque todo el tiempo nos tienen olvidadas. Me gustó mucho el curso. En este proceso le doy gracias a Dios, a la Policía Nacional, por tenernos en cuenta, a todas nosotras las mujeres de nuestra ciudad de Barranca Bermeja, para darnos entender que también tenemos derecho de aprender muchas cosas de la Policía Nacional. Pues le agradezco a la Policía por intermedio del SENA que nos capacitaron en la parte de modistería, confesión de pijamas. Nunca había cogido una máquina en mis manos, no sabía, y gracias a Dios ya lo sé, y estoy agradecida. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Yanet, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. Listo, Alianza Petrolera. Ya están los jugadores convocados para el partido del próximo o de mañana, viernes, a partir de las 8 de la noche allí en el Estadio de Fútbol. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50.000 pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200.000 pesos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En Crediaportes como Ultrasan, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día, papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Llega la programación de Enlace Televisión, una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. Y Marco Contreras, en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37.000 compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Venga a Sanautos S.A. hasta el 30 de junio. Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Buster, Sendero y Logan. Visítenos. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. De tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar enlace radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Seis de la tarde, treinta y tres minutos. Llega la información deportiva. Enlace, noticias. Vénganse cómodos. Esta es la información. Última práctica de Alianza Petrolera en horas de la noche. Y quedará listo para lo que será el compromiso de mañana a las ocho de la noche frente a Atlético Nacional. Ya están los dieciocho convocados por parte del profesor Jorge Luis Bernal. Que esperan que ruede el balón, allí en el estadio de Barranca Bermeja. Después de la práctica desarrollada esta mañana, el Cuerpo Técnico de Alianza Petrolera definió la nómina para el compromiso frente al Atlético Nacional. La lista de convocados son Por disposición técnica, el grupo de concentrados tendrá una práctica a puerta cerrada hoy jueves, a las siete de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata, donde cerrará su preparación con miras al encuentro frente a Nacional. Por su parte, dieciséis jugadores fueron convocados por el profesor Reinaldo Rueda, que no llega a Barranca Bermeja, llega a dirigir Bernardo Redín, su asistente técnico. Todo apunta a que Nacional esté concentrado en lo que es el partido de Copa Libertadores a mitad de semana de la que viene, ya en el mes de julio. Cambiemos de disciplina deportiva y le hablemos de baloncesto, porque un basquetbolista de nuestra ciudad se destaca cada que sale a nivel nacional, a nivel departamental. Se destaca con el Club La Toca del Puerto Petrolero. El S. Manuel Salcedo Guevara, ya sus nueve años de edad, ya ha recorrido varias ciudades del país haciendo lo que más le gusta, jugar baloncesto. Medellín, Bucaramanga, y he trabajado muy fuerte en ganar en el partido y en las ganas. Emanuel es hijo del director del Club La Toca, José de Jesús Salcedo, quien manifiesta que su pequeño mostró sus habilidades desde los tres años de edad. Emanuel es encestador por naturaleza. En diferentes torneos se ha destacado por sus cualidades deportivas. Entrar a titular y lanzar con técnica de lanzamiento, porque soy un jugador y tengo ganas y sé que lo quiero hacer. Las principales fortalezas de Emanuel son el pulso y el dominio del balón. Sí, me ayudan mucho para hacer muchas cestas. En la familia Salcedo, todos son basquetbolistas. Sus hermanos Joe y Mari Jorge estuvieron en Selección Santander y continúan la práctica de su deporte favorito, mientras su padre es entrenador reconocido en Barranca Bermeja. Regresó a Barranca Bermeja la sotbolista Claudia Quintero Miranda, la cual integró la Selección Colombia, que participó en el campeonato sudamericano y donde quedaron campeonas. Claudia Quintero Miranda, de 21 años de edad, siguió la tradición sotbolera de su familia. ¿Y de qué manera? Hoy es campeona suramericana con la selección colombiana de esta disciplina deportiva. Bueno, para Colombia fue muy bueno porque el rival a vencer era Brasil. Íbamos con eso, ningún rival fue fácil, pero ese era el rival a vencer. Entonces, logramos salir campeonas y el balance fue bueno. Falta más entrenamiento, falta mucho por recorrer. Me parece que cuando vaya a haber campeonatos así debe ser con más anterioridad la concentración de jugadoras. Es la segunda ocasión en la cual Claudia es convocada al Convirado Patrio. La primera fue en 2014, año en el que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México. Y la verdad es que me la paso de la universidad a la casa, de la casa a entrenar o de la universidad a entrenar. Y pues como en Bogotá no se puede hacer muchas cosas, solamente divido el tiempo en eso, en la universidad y entrenar. Desde los seis años de edad, Claudia inició prácticas de béisbol bajo la batuta de su progenitora. Pues yo me siento muy orgullosa, la verdad porque sé que mi mamá y mis tías fueron muy buenas jugadoras. Y pues orgullosa, porque siempre lo que me dicen es eso, ay que su familia y eso es lo que ven. Que tan chévere, que su mamá también jugó, que mire que sus tías y siempre que voy a alguna parte, siempre Cartagena, Cali, Medellín o Bogotá. Ay, usted es hija de las Mirandas, sus tías eran muy buenas y su mamá era muy buena. El objetivo es seguir perfeccionando, seguir entrenando y llegar a ser la mejor. Va a haber un nacional ahorita en septiembre en Medellín, entonces pues la idea es sacar la selección Santander y yo pues aportar con mi mamá a ver si podemos sacar el equipo. Claudia Quintero Miranda vive en la capital de la República, donde se encuentra en octavo semestre de Relaciones Internacionales. Enlace Noticias, felicita a la campeona suramericana barranqueña. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos de horarios no permitidos, de 5 a la mañana, 6 de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Autoservicio La Quinta Rifo, un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Nueva Duster Oroch, la pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ello se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Iluminando a Santander. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos. Domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner. Disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Y es momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bienvenidos a la información cultural de Barranca Bermeja y la región. Ven a Maravilla Centro Comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. Los días jueves disfruta el 20% de descuento en frutas y verduras. Válido del 20 de junio al 10 de julio en Maravilla Centro Comercial. Talentoso Alfarero viene creando un proyecto bastante emprendedor. Con este proyecto busca capacitar y formar a personas barranqueñas con problemas de adicción a las drogas. Miles de figuras y artículos son moldeados con arcilla. Jaime Guzmán es alfarero. Alfarero es la persona que hace artesanías en barro, como lo están viendo acá. Todo es a pulso. Alfarero es aquel que se propone hacer las cosas, lo que tenga en su mente hacer. Un jarrón, una olla, un florero, un ártico, un delfín, animales, etc. Lo que hasta una persona humana también hace, como el hombre botero de Medellín, que él también hace sus cosas también, pero entonces ya también a manos, pero también necesita maquinaria. Jaime tiene la capacidad de moldear todo lo que se le cruce por la mente o por los ojos. Más todo lo tradicional que quiero yo es para preparar alimentaciones, como las ollas, bandejas, filtro para filtrar agua también y se deja para que el barro manipular mucho, se deja trabajar demasiado totalmente. Como pueden verlo, aquí no se está rajando, se está dañando, como lo pueden ver. Hoy este alfarero quiere compartir sus conocimientos. Desea desarrollar una labor social con jóvenes deseosos de salir de la drogadicción. ¿Cuál es la labor que yo quiero hacer aquí en Barranca de Hermea? Pues sacar a aquella juventud, sacarla de las calles, donde hace mucho tiempo, hace mucho poquito y corto, me encontraba también en las calles, también y enseñarle lo que yo estaba dejando de hacer en las calles. Por el momento ahora lo que estoy haciendo, enseñarle a ellos esta cultura, que salgan de las calles, que salgan del problema de la drogadicción, también de aquellas familias, también que se encuentren en una depresión totalmente, esta es la medicina totalmente, para que ellos también salgan de eso. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 22 de marzo, Dagoberto Miranda, manifiesta que cuentan con un lote en el asentamiento humano, Mano de Dios, donde quieren construir un taller de alfarería para ayudar a jóvenes drogadictos. Y queremos que ellos trabajen, que sí se puede trabajar sin necesidad de buscar otros medios, solamente el gobierno o la administración no lo puede todo. También tenemos talentos empresariales, en el cual no les damos la oportunidad, le pedimos a las empresas que quieran ayudar a este artesano, alfarero, que está dispuesto para brindarle la oportunidad a los jóvenes y a la administración municipal, en el cual este hombre tiene toda la traición en sus manos de Barranca Bermeja. Los empresarios y ciudadanos que deseen vincularse al proyecto social, o quieran comprar sus artículos, pueden comunicarse al 320-269-3856 o al 321-220-2083. Sin duda alguna, mucho talento. Maravillas Centro Comercial siempre se ha caracterizado por dar a sus clientes excelentes precios, muy buenos productos y también una excelente atención. Mañana viernes, primero de julio, estarán ofreciendo productos y también descuentos especiales en la canasta familiar. Con el propósito de contribuir con la economía de las familias barranqueñas y de la región, el Centro Comercial Maravillas ofrece descuentos especiales durante este viernes 1 de julio, en la sección de mercado 10, 15 y 20% de descuento. Queremos que aproveche, tenemos grandes descuentos, aparte de eso tenemos descuentos en productos importados del 30, 50 y 70% de descuento. En la sección de frutas y verduras del Centro Comercial Maravillas, encuentre frescura y calidad con el 20% de descuento. Tenemos en el segundo piso la sección de ferretería, sección de ropa, todo para el hogar, está la cafetería, deliciosos almuerzos y en el primer piso encuentra todo lo que es la papelería, la parte del supermercado y heladería. De igual forma, artículos importados con espectaculares descuentos del 30, 50 y 70% hasta el 10 de julio. De nuevo, invitamos a toda nuestra distinguida clientela, toda la parte del supermercado, todo, 20, 10 y 15% de descuento, aprovechen. Además de ofrecer economía, calidad y gran variedad de productos, en Maravillas Centro Comercial disfrute de las delicias y la comodidad que brinda la sección de cafetería. Maravillas Centro Comercial. A continuación en La Mira los invitamos a conocer más sobre Liliana Inestrosa, una talentosa mujer que ha sido la encargada de por seis años consecutivos diseñar el afiche del Festival Río Grande de la Magdalena. En esta 31ª versión, un atardecer engalana este afiche. La diseñadora gráfica barranqueña Liliana Inestrosa Flores, durante seis años consecutivos, ha sido la autora del afiche oficial del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Son seis años, la verdad para mí es un placer poder hacer parte del Festival Vallenato y la verdad que ha sido, esos seis años, una experiencia maravillosa que me ha servido para crecer y fortalecerme en mi parte gráfica. Cada año ha empleado un concepto diferente, cada afiche incluye elementos distintos que resumen el mensaje del festival. De esos seis afiches ha sido una experiencia en la cual, ha sido una ventana en la cual he podido yo mostrar todas mis habilidades y ese desempeño, esa entrega que yo hago cada año para poder tener un buen resultado. El trabajo de Liliana ha sido de gran aceptación por los amantes de la música vallenata y por los directivos del evento nacional. Y ha gustado mucho, don Gregorio ha estado muy feliz en el resultado que se ha dado en cada una de las gráficas que se han podido presentar. Liliana nos explica en qué consiste el afiche del Festival Vallenato correspondiente a este año. Tiene un atardecer que identifica la ciudad y el río, también sale ahí en el afiche y la fuente tipográfica también fue basada en algo más tranquilo y la imagen, por supuesto, de la persona homenajeada es interesante para que sepan las personas de qué se va a tratar el evento. A través del afiche oficial, la organización del festival también apoya y reconoce la mano de obra local. Y de Barranca Bermeja nos trasladamos a Betulia Santander, donde del primero al cuatro de julio se estará celebrando las festividades de Sagrado Corazón de Jesús. El artista invitado y especial será el próximo sábado, Jorge Céledo. Betulia Santander, ubicado a unos 90 kilómetros de Bucaramanga, vivirá las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús del primero al cuatro de julio. El evento festivo estará engalanando las calles y parques de la municipalidad con presentación de colonias, orquestas musicales y las tradicionales celebraciones eucarísticas. El sábado 2 de julio, desde las 8 de la noche en el Parque Principal, estará el reconocido cantante vallenato Jorge Celedón, invitado especial a las fiestas. La Niña Blanca de Santander, turística y cultural, espera a los colombianos para que disfruten las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús. Es todo por el momento de las noticias culturales. Feliz noche para todos. Gracias, Juan. Es aquí en Lace Noticias. Antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será mañana en Enlace Radio 6 AM. Que tengan todos una feliz noche. Nuestra cita será mañana en Lace Noticias. Nuestra cita será mañana en Lace Noticias.